Yo no llego que te quiero Quédeme como este con el destino que ya estás ahí Quédeme como un mare para descender de este freno así Hasta la duda que se me toque lo creo Hasta aquí nunca quedaste en mí No lo puedo, girl, no lo puedo, girl No me disculpame esta ilusión, ya no lo quise hacer Sé que yo en un amor todo es real, vuelvo y vuelve Pero como volví a mi mujer, como volví a mi mujer No puedo, girl, no puedo, girl, baby, no Pero yo soy de tu último beso, así que guárdalo Para que en la próxima vez te deje yéndolo Y no te veo así, así, así Hasta así como te gusta, baby No te veo así, así como te veo así Solo quiero estar contigo No te preocupes conmigo Ya no quiero estar conmigo porque tú eres mi dominó Y yo solo quiero estar contigo No te preocupes conmigo porque tú eres mi dominó No te preocupes conmigo porque tú eres mi dominó Baby, no No te preocupes conmigo porque tú eres mi dominó No te preocupes conmigo porque tú eres mi dominó Y yo solo quiero estar contigo aunque tú eres mi dominó Y yo solo quiero estar contigo Alright, igual, no Gracias.